Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel de leve, menos tu títeres Si quieres que pise el suelo, yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón, como las páginas Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, así me moriré Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca lo negué Nunca te mentí, nunca te mentí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca te mentí, nunca lo negué